Y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de The Walking Dead en el canal y estoy aquí ya para analizar... Oye, es que yo no puedo decir esa palabra de corría, hermano. Lo intento y en todos los videos no me sale. El análisis... Toma el loco. El análisis completo ya de lo que fue el capítulo La Zelda, capítulo 3 de la séptima temporada de The Walking Dead. Un capítulo... Disculpe que... Es que no es primera vez que me pasa, por eso. Ya, pongámonos, pongámonos en serio. Un capítulo... Chuto, madre, se me va a salir un peo. Mira, ahora sí. Ahora sí. Si me dan con los ojos rojos es porque casi se me salen de tanto ritmo. Capítulo realmente... Muy, muy mierda. Muy mierda en el sentido de la manera en cómo están torturando a Daryl. Se pueden creer que no lo están torturando de la manera más horrenda como ustedes podrán imaginar que lo pueden hacer. No, no lo están torturando ni haciéndolo que haga aseo ahí en el santuario, no lo están torturando cortándole los dedos, no lo están torturando haciéndole cosas malignas, no. Lo están torturando poniéndole música de mierda todos los putos días de los que ha estado ahí. Haciendo lo que es decir, que se despierte con música de mierda, sí. Incluso ese fue el título del video de reacción que puse, Daryl torturado con música de mierda. Porque así es, música de mierda, música de mierda, la ponían una y otra vez, me tenían hasta... Así los huevos, así los huevos, chau. En fin, comenzamos el capítulo mostrándonos cómo era la vida en el santuario. Con supuestamente uno de los prisioneros ya que se había escapado, Negan le pide a Dwight que lo vaya a capturar, que lo vaya a buscar. Así que Dwight se enfoca en ir a buscar a ese sujeto. La sorpresa que nos llevamos es que ese sujeto, lo que le revela a Dwight es que era su amigo. Y que a pesar de todo lo que le ha hecho a su esposa, se nos revela que Cherry es su esposa. Sí señores, esa mujer bella que aparece siempre ahí es su esposa. A pesar de todo eso, Dwight sigue ahí cabizbajo, haciéndole caso en todo. El amigo este, el prisionero que se escapa, intenta decirle que cómo puede ser que a pesar de todo lo que Negan le ha hecho, aún así sigue de ese modo. Dwight dice que todo es de Negan y todo lo será. Este sujeto le dice que por favor, que lo deje ir. Y ahí sí, que no lo deja ir, por último que lo mate. Dwight le dice que no, que lo va a llevar, que lo va a llevar hasta que al final... Este ex amigo le dice que ya, Dwight, tú ganas, llévame. En su momento ahí, este tipo se da la espalda y Dwight le quedan un poco de sentimientos y decide dispararle para cortar con la vida y el sufrimiento que estaba llevando su amigo, el prisionero que se había escapado del santuario. Pero ya adentrándonos de lleno en lo que es el santuario y Daryl, wow, es que en un momento intenta incluso escaparse. Se encuentra con Cherry y esta le dice que no importa todo lo que haga, que nadie puede salir de ese lugar. Y es verdad porque en un momento Daryl intenta escaparse y los del santuario, los salvadores, lo capturan. Obviamente ese suceso no iba a quedar ahí porque iba a tener sus repercusiones de todos modos. La única solución para esto es que Daryl le responda a Negan que él es Negan. Sí, aunque suene extraño, porque ahí todos tienen la manía de decir que son Negan. Tú quién eres? Negan. Yo quién soy? Negan. Él quién es? Negan. Todos somos Negan. O sea, Negan está en todas partes. Eso es lo que intenta decirle a Daryl y lo tortura diciéndole, solo debes decirme que eres Negan. Lo único que tienes que hacer, dime que eres Negan. Y la música de suspenso, el momento se hace esperar y Daryl le dice, soy Daryl. ¡Oh! Pero fue genial ese momento, carajo, que me lo disfruté, me lo disfruté. Eso es tener huevos, eso es tener huevos. Un personaje con así pedazos de huevo, hermano. Genial, genial. ¿Qué más puedo agregar del capítulo? Ah, y lo otro que se reveló también, la Justin Bieber que salió en los capítulos de la sexta temporada, esa que andaba buscando medicina, es hermana de Dwight. Sí, Justin Bieber, la Justin Bieber que salió en la sexta temporada. Ella, 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 ella. Era hermana de Dwight. Incluso, no me acuerdo, creo que se casó, se iba a casar con Negan, pero ahí Sherry le dijo, no, tómame a mí como esposa. Así que ahí, a pesar de todo eso, Dwight está como a punto de revelarse, pero no lo hace. Y en un momento también, Daryl le dice, entiendo por qué lo hiciste. O sea, lo que yo entendí de esa frase, y con esto termino el capítulo, es que yo entiendo por qué estás sumiso, yo entiendo por qué estás aquí, por qué me capturaste, yo entiendo todo lo que has hecho, pero lo que a mí me dio a entender es que, ya, yo puedo entenderte, pero yo no tengo ya absolutamente nada que perder. Así al menos lo interpreté yo. Como que ahí Dwight todavía tiene que estar luchando por su ser amada, que en este caso es Sherry, pero sin embargo, Daryl no tiene a nadie en concreto a quién defender, o por quién arriesgarse, o por quién incluso estar en el santuario. Y lo otro que me pareció realmente fatal es que le hayan llevado las fotos de los cadáveres de Glenn y Abraham a Daryl, lo que al final lo hizo vomitar, y no, una tortura realmente de mierda, con una rutina de mierda, con música de mierda, llevándole comida de perro, no, mal, 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 mal. Yo me imagino en esa situación de Daryl debe ser bastante complicado. En fin, me pareció un capítulo genial, muy, muy, muy bueno, e incluso lo dije en mi video reacción. Videos así, da gusto hacer video reacción, y voy a seguir haciendo video reacción de capítulos que me den indicio de que van a ser así de bueno. Así que, en fin, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este capítulo a ti? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te pareció lento? ¿Te gustó saber un poco más de Dwight? ¿De cómo es la vida en el santuario? ¿Cómo? ¿Qué te pareció a ti esta tortura que están utilizando con Daryl poniéndole esa musiquita de mierda? ¿Qué te pareció? De mi queridísima tropa de bestias, comparte el video y dale like.